Que feliz me siento ahora porque ya encontré a Jesús Él mi vida la transforma y la ilumina con su luz A mi lado siempre está infundiéndome valor Y así puedo soportar los momentos de dolor Lo que con fe yo le pido y si a mi eso me conviene Nada deja en el olvido, todo eso me lo concede Me brinda siempre su amor, que más le puedo pedir Llevarlo en mi corazón Mujer fuerte y fervorosa, inteligente y sencilla Laboriosa y buena amiga, eres madre completa Numerosas felicitaciones en un día tan especial Al Dios le pido siempre te bendiga rica Deléitate con la obra del perdedor Él es amor y el todo está Rodeada de tus hijos, nietos, nuevas, tiernos, tiernos Iluminados con la luz de Cristo Lo pasados en todo Y carpen todos en la guardia del Señor Hoy de aquí deben su mensaje para hacer Dori, Miriam y demás y demás familiares Me siento muy complacida de este encuentro inesperado aquí en esta ciudad Qué alegría vernos después de tanto tiempo Qué feliz me siento ahora Porque ya encontré a Jesús Él mi vida la transforma y la ilumina con su luz A mi lado siempre está Infundiéndome valor Y así puedo soportar los momentos de dolor Lo que con fe yo le pido Y si a mí eso me conviene Nada deja en el olvido Todo eso me lo concede Me brinda siempre su amor Qué más le puedo pedir Llévalo en mi corazón Y ese a todo en mi existir ¡Suscríbete al canal!